La actriz Francesca Dormand pasó en cuestión de horas de subir al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para recoger su premio Oscar a la mejor actriz principal y para lanzar de paso el discurso más reivindicativo de la noche a sufrir la pérdida de la estatuilla durante su presencia en una de las fiestas posteriores a la gran noche de la industria de Hollywood. Una sucesión de intensas emociones que, afortunadamente, desembocaron en un profundo alivio cuando la intérprete recuperó finalmente tan preciado galardón. Como informa el diario estadounidense Usa Todai, la protagonista de la aclamada Travel Board Subsidiving, Missouri se encontraba disfrutando de la recepción conocida como Governor's Awards Ball, una de las muchas fiestas que se celebran en la meca del cine tras el fin de la ceremonia, cuando decidió dejar el premio en una mesa durante unos segundos, un breve periodo de tiempo que, sin embargo, resultó más que suficiente para que un ladrón pudiera tomar el Oscar y salir corriendo hacia la puerta con el fin de abandonar la escena del crimen. Según varios testigos, tan pronto como se percató de que el premio había desaparecido, a la Oscarizada artista le invadió un profundo nerviosismo que no hizo sino aumentar a medida que pasaban los minutos y la búsqueda se demostraba infructuosa, hasta el punto de que decidió abandonar el lugar desconsolada y con lágrimas en los ojos de la mano de su marido Joel Cohen. Pero cuando parecía que una noche tan especial para la actriz se había convertido de forma irremediable en la peor de sus pesadillas, los miembros del equipo de seguridad encargados de investigar el paradero de la estatuilla consiguieron recuperarla sin mayores consecuencias y no tardaron en devolvérsela a su legítima dueña. Fran y Oscar ya están felizmente reunidos y están disfrutando juntos de una hamburguesa, es el escueto comunicado que emitió posteriormente el representante de francés, Simon Als, para tranquilizar a todos aquellos que habían vivido el incidente en primera persona y, también, a los internautas que ya se habían enterado de la noticia a través de los mensajes de Deuter con los que una corresponsal del New York Times cubría la noticia en tiempo real. Gracias por ver el video.